Hola que tal raza, bienvenidos a Mi Clan Media, hoy por fin después de más de dos años de encierro podemos volver a salir a este tipo de eventos y decidimos venir al Zombie Fest aquí en Cintermex uno de los eventos clásicos de la ciudad de Monterrey y bueno raza pues a dar el evento ¡Las amo! Si era para cambiar algo de lo que sería de Season 4, ¿qué sería lo que sería? uh, I wish Eddie no murió I feel like, also I feel like his death was so, like he didn't have to die, like why did he go back right into the, into the bats and die, like you should have just went in the hole I don't know, I feel like he could have avoided that, so I would say Eddie lives y nada más quiero decirte que hoy es el cumpleaños de mi hija, hace rato la foto te dije y quiero que le mandes un gran saludo, un beso uh, today is her, her daughter's birthday, so she wants to annoy me, if you can say hi and send her a kiss hi, hi, you wanna come up and get a hug happy birthday do you think Will's going to die on Season 5? oh, I, I don't know, I mean, I've, I've asked the Duffers, like what is your plan for Season 5, how do you want to end it, who's gonna die sorry and I don't know, I mean, they, they said there's gonna be some deaths, they won't be scared for Season 5, so who knows, for Will, for Eleven, for whoever, but I'm, I'm a little worried, I don't know so, how, how has the fandom welcomed you here in Mexico? what do you think about us? I love you guys, it's, you guys are the best I, I think the fans here are amazing, and like I said, it's, it's one of my most followed places, out of my Instagram followers, so I, I've been dying to come here and meet all of you guys, and I will totally be coming back I, I love you all Te amo If you could include, three celebrities on stranger, on the cast of Stranger Things, who will you choose? Obviously Zendaya then maybe like, Tom Holland ¡No, no! ¡Sunday! 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 Out of the movies and TV shows that you recorded, which one have you enjoyed the most? I don't know. I mean, Stranger Things has been like, just, it's like a family. Every time I go back for every season, everyone is so welcoming and we all, it feels like we never left. So, after season five, it's going to be a weird feeling, like, knowing that we're not going back. But, I'll always love Stranger Things, and, yeah. Thank you, I love you guys so much. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahí lo ponemos. Sí. Bueno, pues muchas gracias y pues sigue disfrutando aquí del Zombie Fest y pues ya vi que te están pidiendo un chorro de fotos y todo es un chorro de éxito. Sí, muchas gracias igualmente. Sí, muchas gracias igualmente. Gracias por tu tiempo. Gracias. Raza, seguimos aquí en el Zombie Fest y nos encontramos a dos super fans, pero más que super fans, cosplayers, y estamos primero con Kizzy, que se siente haber sido una de las primeras, es que primero fuiste víctima, pero de que fue súper importante y es lo que detona todo en la cuarta temporada. Sí, creo que fue un sacrificio que sí o sí tenía que pasar, desafortunadamente Becknam me eligió primero y no me quedó de otra, pero Amy aquí reencarnada en Monterrey y aquí andamos. Raza y pues el gran super Eddie, el que se lleva también la cuarta temporada, compadre, platícanos de Eddie, qué es lo que más te gustó de Eddie y todo este rollo. Pues más que nada el personaje, o sea, yo que soy músico, ver a este personaje que la rompe con metal y aparte se avientan muchos tistes ahí de que lo entiende la gente que es rockera, metalera, y aparte de este mundo de Dungeons & Dragons, no sé, me encantó el personaje y aquí estoy reencarnándolo, ojalá que no se haya muerto y nada más lo estoy representando. Muy bien, oye, y Eddie, pues, o sea, el actor tocó la rola de Master of Puppets. ¿Cómo se llama este actor? Joseph Quinn. ¿Joseph Quinn? Sí, sí, vi que este güey sacó Master of Puppets y sale, hay unos videos ahí en las redes donde él está practicando Master of Puppets y la versión que escuchamos es la versión de él. Él tocó la guitarra. Oye, ¿y crees que Chrissy tenga chanzas de regresar en la quinta temporada así como que porque esté por ahí deambulando en el Upside Down o qué esperas que pase para recuperar el personaje que la neta? Pues, está chido y a la gente también le gustó mucho. En un rincón de mi corazón sí me gustaría que regresara Chrissy, pero al mismo tiempo lo creo muy improbable, tal vez como un recuerdo o alguna memoria. Si volviese Eddie, creo que tal vez podría salir como alguna memoria o recuerdo de Eddie, pero ya traerla de vuelta como personaje lo dudo un poco. Porque, pues, esa parejita como que estaría chido, ¿no? Algo tuvo ahí, algo tenía esa parejita y no la supieron explotar lo suficiente. Eddie, ¿tú piensas igual como que te quedaste clavadillo o qué onda? Sí, sí, claro. Chrissy estaba muy guapo. Qué feo que se murió antes de poder tener... Spoiler. Ah, somos... Ah, no, pero, pues, ya pasó. De hecho, ahorita somos fantasmas, nos vinimos disfrazados de muertos. Ya, 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 ya está haciendo la transición, este, Monterrey a Upside Down. Y nos dijo, ay, son los muertos, y yo. Sí. La, la, la transición de Upside Down empezó con la escasez de agua y ese rollo. Ah, sí, aquí el nivel Monterrey fue lo que pasó, región 4. Oye, platíquenos, este... Ah, bueno, también, raza, aquí mi compadre también tiene el canal y habla de Dungeons & Dragons, entonces, si alguien debe saber bastantito de ese rollo, pues, es aquí mi compadre. Los personajes, bueno, más bien los villanos que toman los nombres de Dungeons & Dragons, ¿cómo las has visto? ¿Sí tienen como que las características? Más o menos. Más que nada, este, lo que me gusta también es que no está literal, o sea, no es un personaje, o sea, como Begna, por ejemplo, o el Demogorgon. Este, hay un, hay un libro de monstruos o criaturas donde existe el Demogorgon, no es físicamente igual, pero lo que me gusta de esta serie es que lo que hicieron fue que los niños, que, bueno, cuando eran niños en las primeras temporadas, ellos como juegan Dungeons & Dragons, ellos lo relacionan, y es igual con Begna, o sea, o el Mindflyer. Hay unos personajes que son el Mindflyer, que es como más como una especie de pulpo, pero hace este poder que controla con la mente a otras personas, y los niños lo relacionan con eso, entonces es la parte así como que, que me gustó que hicieron, como que la combinación de D&D, con cultura pop, y en una serie en el 2020, entonces, está muy padre. Bien, chido, chido. Bueno, comadre, y platícanos, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Por qué te hiciste fan de, bueno, aparte de crisis, de la serie en general? De la serie, yo creo que, más que nada porque a partir de ahí empezó a desencadenar como que muchas personas volvieron fans de la ciencia ficción, tiene varias referencias, no sé, del Señor de los Anillos, de D&D, es una serie de referencias, entonces, si eres fan, o bueno, si ya conoces como que eso de antemano, lo disfrutas demasiado, y si no eres, dices, oye, yo quiero saber de qué se trata este rollo, y te pones a investigarlo, entonces, más que los celos de que hay que flojer a la gente, que ahorita ya le gusta Metallica, de que son fans posers, no, todo lo contrario, es más que nada que padre que la gente está conociendo como que todo este tipo de cultura, de ciencia ficción, de D&D, todo eso, para que se vuelva un poquito más popular, y pues tener como que algo en común con más gente, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por la entrevista, y pues estamos pendientes para cotar de Dungeons & Dragons y cosplay, comadre, ¿dónde te encuentran para que vean todo tu trabajo de cosplay y esa onda? Claro, me pueden buscar en Instagram como eikibony, y ahí arroba eikibony, con doble K. Y compadre, ¿el canal de Dungeons & Dragons? Se llama 20 Natural, en... ¿20 con número? 20 con número, natural, estamos en YouTube, Instagram, TikTok, todas las redes, ahí estamos, platicamos como un podcast, tenemos sketches, tenemos guías, está muy padre. Perfecto, bueno raza, seguimos aquí en el Zombiefest, y pues a seguirle dando el evento. Raza, seguimos aquí en el Zombiefest, y nos encontramos a dos chavas súper, súper fans de Stranger Things, que de hecho, me platicaba ahorita, hasta su mamá me platicaba, que han seguido a donde se presenta Raza, del elenco de Stranger Things, ustedes van y todo el rollo. Platíquenos, ¿por qué les gusta tanto Stranger Things? Pues la verdad, a mí me empezó a gustar la serie, ya que está basada en los ochentas, y me gusta mucho su música, y también me gusta mucho la trama, y me encariñé mucho con la actuación de los niños, y la verdad, es una serie que vuelvo a ver una y otra vez, porque vale la pena, y los directores lo han hecho muy bien durante todos estos años, en todas las temporadas, pero mi favorita siempre será la primera. Primera, la nostalgia. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de Stranger Things? ¿También te gusta la música, o las actuaciones? La música, y todo lo que hacen, y todo lo que hacen, así, y las músicas. Sí. Oigan, platíquenos de su playera, que están desde que estaban bien chiquillos los shows de Stranger Things, ¿cómo, este, dónde se las hicieron, y toda esta onda? Pues, la playera es la foto de cuando fuimos al Alamo City Comic Con, en octubre del 2016, y pues la verdad, ahí estaban Caleb, Millie, Gaten, y Noah, pero en ese tiempo no eran muy conocidos, y la verdad, no tenían mucha gente, pero siempre han sido todos muy humildes y muy amables con sus fans. Ahorita que vino Noah, este, lo alcanzaste a saludar, ahora ya, este, me decía tu mamá que por ahí conocen a alguien que les facilita, este, pues la entrada, ¿no? Este, entonces, ¿ahorita tuviste chance de saludarlo, platicar algo con él? Sí, enseñarle la playera, y el labio, las playeras, sí, y le gustó. Sí, de que es súper fan, súper fan, ok. Bueno, pues Raza, seguimos aquí en el Zombie Fest. Raza, nos encontramos a Michael Myers, y cuéntanos, ¿cuánta Raza ya llevas ahorita asesinada, güey? Llevo 56 kills, más que nada ahorita en esta pérdida. 56, y no te encontraste acá al Will de Stranger Things, y no le diste acá unos consejos, porque se vuelve malo en la quinta temporada. De hecho, lo ando buscando para que se vuelva a desaparecer con la primera temporada. A mandarlo a Upside Down. Sí. Ya está, compadre, cuéntanos, me decías que estás ya preparando, que es la primera vez que vienes a cosplayarte, y que estás preparando ya tu página, y hacer esto un poquito más formal, güey. Cuéntanos un poquito de tu proyecto, güey. Sí, de hecho, me gustó más que nada hacer cosplay, porque vi en videos, y amigos míos también lo hacían. Entonces, de hecho, en la convención que viene, ando pensando en otro cosplay, haciendo una idea para la página, también en Instagram, y Facebook. Más que nada, pues, haciendo ideas, más que nada este proyecto sí es nuevo para mí, pues, tengo que echarle ganas, porque sí, se le invierte mucho en hacer cosplay, más que nada. ¿Qué tipo de cosplay son los que más te gustan? ¿Así de terror, o le piensas hacer de anime, o de, este, de superhéroes, o a qué te piensas un poquito más como que enfocar, güey? Pues, de hecho, me gusta más el terror, así los zombies más, tipo Resident Evil, Silent Hill, de películas de terror, Freddy Krueger, Jason, todo eso, me encanta, y, pues, ya viendo las ideas, también me gusta The Walking Dead, que también tenga una idea de vestirme de Negan, a ver cómo se me va, la última que funciona. Muy bien, está muy chido. Y, bueno, pues, aprovechando que vienes de Myers, ¿cuál es tu película favorita de las chorromil que han sacado, y de las que metieron al canon, sacaron al canon, y no sé qué onda? ¿Tú qué piensas de eso, y, obviamente, tus favoritas, güey? Pues, sinceramente, la última que salió sí está muy buena, yo digo que se debió haber acabado ahí, más que nada, porque, o sea, Michael Myers supuestamente no es inmortal, y lo dieron en una madrisa. La pasada del 2018 también está muy buena, cómo están en el manicomio, cómo lo sacan, cómo se sale, perdón. Entonces, están muy buenas. También la otra, donde está el niño y mata a su familia, y luego lo meten en un manicomio y se escapa. Están muy buenas esas tres. Las demás, les doy un 8 o un 7, pero sí están muy buenas, como quieran. Muy bien. Ya está, compadre, pues, muchas gracias, y, pues, esperamos que sigas teniendo víctimas ahí, a la cuenta, güey. ¿Vas a hacer una si no te cuidas, güey? Este, no, yo no, yo tengo que seguir jalando, güey. Ya está. Gracias, güey. Raza, esto es un poco de lo que se vivió aquí en el evento del Zombie Fest, un evento con una temática orientada al universo de Stranger Things, muchos fans de Stranger Things, montones y montones de playeras del Hellfire Club, algo que estuvo muy chido, y, pues, ya nada más agradecer al comité organizador, sobre todo, Osvaldo Coronado, por todas las facilidades que nos dieron para la cobertura de este evento, y, pues, nada, Raza, nos vemos al próximo video, les espero les haya gustado. Bye. Yeah. Gracias.